en el momento que vos entraste yo no te di chicos entré y todos se quedan así papá si te enganchó algo si te enganchó algo te enganchó para atrás y yo justo te vi atrás y dije es de mis boludo no estamos muy locos y yo encima te miraba y jamás imaginé yo digo